Con la participación de empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil de Veracruz se llevó a cabo el foro legislativo 24 acciones para reactivar la economía con el fin de enriquecer las propuestas que impulsará el PAN en discusión del paquete económico 2017. El coordinador de los diputados federales del PAN, Marco Cortés Mendoza, llamó a no quedarse con los brazos cruzados porque actualmente se iba a una recesión, no hay crecimiento, la moderna está perdiendo valor, la producción de barril ha caído y las inversiones que iban a llegar por las reformas estructurales no han llegado. Si no se hacen las modificaciones correspondientes y se corrige el rumbo, se tendrán los mismos resultados. Es una necesidad que el gobierno federal pretenda seguir con su política económica cuando claramente esta solo ha perjudicado a las familias mexicanas. Argumentaron que durante los dos años de administración del PAN, aún con crisis internacionales, se lograron crecimientos en niveles de 4.5% como ocurrió en 2012. Con el PRI, México no es capaz de crecer más allá del 2%. De manera contradictoria, en México hay 2 millones más de pobres, aún y cuando más que nunca se invierte en combatir la pobreza. Pemex produce 400.000 barriles de petróleo menos al día respecto al 2012 y está cerca de la quiebra. Asimismo, ha habido un irresponsable incremento en la deuda interna y externa del país y la acelerada pérdida del peso frente al dólar como el uso desmedido de las reservas internacionales para estabilizar su fluctuación cambiaria. Ha habido un incremento en las hadas de interés que dificulta el financiamiento de proyectos productivos y de inversión. Es por ello que LAS y los diputados federales de Acción Nacional presentaron 24 acciones para reactivar la economía, con las que se podrán retomar las hadas de crecimiento económico que México mantuvo durante los gobiernos panistas. Entre las principales acciones que impulsa el PAN destacan reducir las hadas del impuesto sobre la renta al 28%, tanto para las personas físicas como las morales, fomentar el consumo y reactivar el mercado interno a través de la reducción del IVA del 16 al 12%, reducir el impuesto especial sobre producción y servicios con un 50% para disminuir el precio de las gasolinas, reducir las tarifas eléctricas entre un 15 y un 20%.